Para Dios, lo pide, lo pide, lo pide a la bala de Dios, que lo digan las metodistas, lo pide a la bala de Dios. Lo pide, lo pide, lo pide, lo pide a la bala de Dios, que lo digan las mujeres, lo pide a la bala de Dios. Lo pide, lo pide, lo pide a la bala de Dios, que lo digan las seminaristas, lo pide a la bala de Dios, que lo digan las pastoras, lo pide a la bala de Dios. Lo pide, lo pide, lo pide a la bala de Dios, lo pide, lo pide a la bala de Dios, que lo digan las mujeres, lo pide a la bala de Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a la bala de Dios. Yo vine, yo vine a la bala de Dios.